Ahí estamos, ahí estamos grabando Sí, 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 a ver, sí, sí, ok, ahí estamos Bueno pues, me acaba de llegar ahorita un paquete Un pack, así es, me acaba de llegar de Linio.com Ya le voy a hacer promoción La neta se lo merece porque llega a tiempo Esto me llegó, ¿qué? En cuatro días Llega a tiempo, en buen estado Yo he comprado pues muchas cosas ahí en Linio Ya lo iba a abrir, fíjense, ya le hice unos hoyitos Pero dije, no, voy a hacer un unboxing de esto Así que, vean, aquí está Ya le abrí la bolsa pero no he abierto el paquetito Ahí está, vean, vean nada más, qué belleza Es la playera de Belleta Esta es, aquí dice, 100% ¿Qué? Poliéster, 100% poliéster, ahí está No se pueden ver ahí, creo que no, ok Es de las que te queda pues pegadita, ¿no? Yo chequeé las medidas y iba a pedir la chica Pero luego vi, de hecho le voy a dejar las medidas por ahí abajo Para los que tienen duda Les voy a dejar ahí las medidas Yo mido unos 73% Soy delgado, casi extremadamente flaco Iba a pedir la talla chica porque dije, no, mientras más delgadita, más chica mejor Pero luego vi que estaba corte Dije, no, les pido la mediana Luego dije, no, qué tal si la mediana me queda corta También es que el problema de los flacos Vaya, yo no soy tan alto pero tampoco estoy chaparro 1.73%, entonces debo tener cuidado porque o me quedan holgadas Y me quedan grandes, ¿no? O me quedan, este, bien pegaditas, pegaditas pero cortitas de aquí Entonces, es algo complicado Esta es la talla grande Ahí todavía XL y esta es la L La grande porque en lo largo siento que sí se ajustaba a mi altura Pero en lo ancho es lo que veremos Si me queda, si me queda muy grande o no Lo que ahorita vamos a checar Ahí les dejo las medidas para que Quien quiera comprarlo pues ya Se base sobre este tutorial o este unboxing Vean, se siente muy bien la tela Está muy bonita Vamos a quitar esto Miren, aquí está Y es manga larga, ¿eh? Nada de jaladas Manga larga De Vegeta Pero cuando ya está puteado Así cuando ya está en sus últimas Vean Así cuando Goku le pegó un madrazo Cuando Goku está por reventar O cuando Yajirobe le cortó la cola Así está la armadura Lo largo está muy bien Lo ancho es lo que tengo duda Esta es la talla grande Ahorita me la voy a poner para que vean Pues más o menos Cómo está la medida Y ustedes se vayan basando Mi estatura es 1.73% Soy muy delgado Peso, ¿qué? 63 kilos 62, 64 Algo así Con una panza chelera Entonces ahí para que ustedes Se vayan guiando Para los que piensan comprar Está muy bonita, ¿eh? Se siente muy bien, la verdad Está muy bonita esta playera Está arriba de los 500 pesos Eso sí, pero Lo vale, lo vale A ver, esperemos que me quede bien Siento que de aquí quedó bien Los brazos hay que rellenarlos un poquito Solamente Hay que, pues, músculo así Hacer un poco de ejercicio Para que crezca el músculo Se ve la panza chelera Pero los que no tengan panza chelera Así que les va a quedar perfecto Ahí está, vean, miren Cómprensela, está muy bonita Y espero les sirva este video Para que escojan bien su talla Nos vemos Esto es BananaTV ¡Suscríbete al canal!